Obviamente, ya hay varios dispositivos que son comerciales, hay algunos inclusive que se han expuesto en este evento. Pero la idea que traemos nosotros no es tanto decirles, miren, este es mi dispositivo, así se juega, así se trata, y eso es todo. Tóquenlo, juéguenlo, y eso es todo lo que va a pasar. La idea y la forma en la que lo vamos a manejar es el dispositivo. Yo les voy a dar la circuitería, les voy a dar la teoría básica, para que al final de esta conferencia, obviamente, les voy a dar los links donde van a poder descargar la información. Ustedes tengan las bases para hacer su propia interfaz de control. Obviamente, eso es lo padre, ¿no? Porque si me lo enseñan y lo juego y digo, ah, pues sí está padre, ahora paga 300 dólares para que te lo lleves a tu casa, es algo que está bien. Pero obviamente en México lo que nos hace falta es hacer diseño, lo que nos hace falta es lograr patentes, hacer otro tipo de cosas, más allá de consumir los productos. Nosotros llegamos a Campus Party, les voy a platicar la historia de por qué lo vamos a manejar así, porque nos invitó un compañero, un amigo de nosotros, que es Adrián Martínez de Mecatrónica. Obviamente, él está dentro de las comunidades que participan en este evento. Mecatrónica es el foro de soporte y ayuda que tenemos nosotros, donde vamos a subir toda la información. El link, como verán, es mecatrónica.com. Nuestra tienda en línea, que es la que nos da los fondos para jugar con todas estas cosas sin preocuparnos por el dinero, pues es propiamente cosas de ingeniería. Como mecatrónica y cosas de ingeniería tienen una característica en común, que es la de hacer tutoriales acerca de diferentes tecnologías nuevas, tales como Bluetooth, GPS, Ethernet, pantallas tactiles. Todo lo que hacemos son tutoriales para que los estudiantes de ingeniería no se preocupen tanto por precisamente echar a andar estos productos, sino por ir directamente a su aplicación. Ya no es de que, ay, compro un sensor, me tardo seis meses en echarlo a andar y cuando pasan los seis meses ya no me acuerdo qué quería hacer, pero ya sirve el sensor. Lo que hacemos nosotros es darte la información, darte códigos de ejemplo, para que al momento de que tú tengas tu aplicación, te vayas directo a la aplicación y si es posible, pues la vendas. ¿Qué es lo que vamos a platicar principalmente? Bueno, pues ver qué es una interfaz Brain Computer, para qué sirve y cómo se diseña. Obviamente todo esto lo vamos a platicar. Me interesa, más allá de que el protocolo en varias de las conferencias sea las preguntas hasta el final, me interesa que si tienen preguntas las hagan en el momento. ¿Para qué? Pues para que no se les vaya o se les olvide o pase algo que evite que la logren. ¿Qué es la interfaz de control cerebral? Es un sistema el cual me va a permitir que yo, vía las ondas cerebrales, pueda controlar algún tipo de dispositivo. Técnicamente o básicamente lo que vamos a tratar de controlar, pues va a ser una computadora. Utilizar mi cerebro como mouse, básicamente es la idea. Claro, no es la única opción. ¿Por qué? Hablando del pensamiento, de la forma en que trabaja nuestro cerebro, podríamos hablar de que puedo controlar cualquier cosa que a mí se me ocurra. Que bueno, pues puedo controlar la televisión, podría a lo mejor controlar el auto, ir manejando sin mover las manos, sin mover los pies. Podría controlar, por ejemplo, la lavadora, la licuadora, todo lo que se les ocurra, lo podríamos controlar. Claro, hay ventajas, hay desventajas, hay varias situaciones que vamos a revisar. Los tres nombres bajo los cuales van a encontrar este tipo de interfaz va a ser BCI, va a ser DNI, va a ser BMI. Todas hacen prácticamente lo mismo y la teoría es muy similar. Algunas, bueno, esto lo acabo de comentar, pero una de las variaciones en la cual podemos ocupar esta tecnología, pues es para ocupar y para implementar prótesis. Les habrá pasado que, o habrán visto o conocerán a alguna persona que tenga algún tipo de deficiencia. Ya sea una deficiencia en la cual no tiene un brazo, no tiene una pierna, tiene parálisis completa del cuerpo, tiene muchas cosas. Este tipo de interfaces nos van a permitir que estas personas tengan una manera en la cual puedan o simular o propiamente pensar que mueven su brazo. Y aunque no lo tengan, pues muevan una prótesis biónica que se pueda implementar en su momento. Paso al siguiente. Obviamente, cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolverlo? Comprenderlo. Si no entiendo el problema, no voy a saber cómo resolverlo, no voy a saber cómo dividir las etapas del mismo problema para poder llegar a una buena solución. Parte de este problema, obviamente, es que las señales cerebrales se manejan a niveles muy bajos de voltaje. Estamos hablando de microvolts. Cuando hablamos de voltajes, por ejemplo, de su teléfono celular, hablamos de que cada dispositivo dentro del teléfono trabaja a 3.3 volts, a 2 volts. Hay unos, inclusive, que están a 1.8 volts y otros más abajo, que es la nueva tecnología, trabajan a 0.9 volts. Pero estamos hablando de que lo que tenemos aquí arriba, a pesar de que el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo, o sea, de todo lo que se come en el 20%, todo se queda acá arriba. A pesar de eso, el voltaje que se maneja, los voltajes que manejamos acá arriba son muy pequeños. Además de que no los puedo leer directamente. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes sería mi voluntario si yo dijera, oigan, voy a conectarles unos cables al cerebro? No a la cabeza, al cerebro. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sistema muy invasivo. Además de eso, para evitarme ese tipo de problemas y poder conseguir más voluntarios, lo único que hacemos es conectar electrodos en diferentes partes de la cabeza que nosotros definamos. Y esos electrodos nos van a ayudar a capturar esas señales. Pero esos electrodos van a funcionar solamente como antenitas, que van a capturar las señales del cerebro. Obviamente ese es un problema. ¿Por qué? Porque una antena, además de recibir la señal que quiere recibir, recibe ruido. Y es también lo que nos va a pasar. ¿Qué situaciones voy a tener? El problema que tenemos los programadores y los diseñadores, casi siempre, pues es el usuario. El usuario es el problema principal, ¿no? Porque no sabe, no entiende, no nada. ¿Qué es uno de los problemas más complicados que nos va a tocar resolver en su momento? Si es que ustedes quieren seguir esta tecnología, ¿no? ¿Qué pasa cuando, vamos a suponer, ya tienen su sistema cerebral, ya, es más, ustedes piensan, están sentidos frente a la tele, piensan, quiero ver el canal de las estrellas, ¿no? O quiero ver el fútbol, ¿sale? Yo quiero ver el fútbol. Pero llega alguien, te dice, oye, ¿por qué no le cambias a las telenovelas? Con todo el dolor de tu corazón, pues le vas a hacer caso a esa persona y le cambias a las telenovelas. Pero tu cerebro en ese momento, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Pero yo quiero, sale, le cambia el de las telenovelas, pero lo que yo quiero ver es el fútbol. ¿Nuestro sistema cómo va a discernir entre lo que deseamos con lo que tenemos que hacer? Si nosotros mismos no lo sabemos. Una de las cosas más comunes que nos pasan o suceden es que no sé qué hacer. Imaginen que van en su auto, ¿no? Los hombres. Vas manejando, de repente ves a una chava guapa. ¿Qué pasa si el control que tú estás haciendo del auto lo hicieras con la mente? De nuevo el ejemplo. Vas manejando, ves a la chava guapa. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Hacia dónde se va a mover el auto? Hacia la chava, ¿no? Porque yo le estoy siguiendo con la vista y es lo que el sistema está entendiendo. Que tú efectivamente quieres, tienes que seguir hacia adelante, pero tu mente ya se quedó atorada de este lado. ¿Sale? Son cosas obviamente que nosotros vamos a tener que lidiar con ellas en su momento. Vamos a platicar acerca de algunas formas de hacer las cosas. No necesariamente nos vamos a meter a la cabeza de todos. No es la única manera en la que va a funcionar. Y todavía es muy complicado llegar a hacer algo así. Obviamente muchos de nosotros nos han pasado accidentes. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que ha tenido un golpe en la cabeza? De esas de que se abrió y le salió el mole y todo. Por allá, ¿no? Por allá también. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Cuando te golpeas en la cabeza, tu cerebro ya no funciona igual. Se te mueren neuronas. Hay golpes leves en los que no pasa gran cosa. Hay golpes fuertes en los que una parte de tu cerebro deja de funcionar. Hay películas inclusive acerca de eso. Imagínate que tú le vendes tu sistema. Estás aquí, pones un stand y vendes tu sistema a una persona que sufrió un accidente de ese tipo. ¿Qué va a pasar cuando se lo pongan? Y las señales que esperaba recibir ya no están. ¿Qué sucedería? No va a funcionar igual, ¿no? O simplemente no va a funcionar. Entonces, tu sistema, a la hora de que hagas tu casco o tu diadema o lo que tengas que hacer, tienes que considerar ese tipo de situaciones. Otra cosa es que... Voy a ver si está en la siguiente diapositiva. Esta, la tercera, es bien especial. ¿Por qué? Estás viendo la tele, ¿no? Tu cerebro está trabajando a una frecuencia. Más adelante les vamos a platicar. Está trabajando a una frecuencia. Y dentro de la película es una de esas de terror de Freddy Krueger. Tu cerebro empieza a latir más fuerte porque viene la escena más fea de la película. Empieza a latir más fuerte. Es la octava vez que la ves, pero te sigue asustando. Viene la escena más fuerte. En ese momento, tu cerebro ya está estresado.